El Dios que nos invita a la inocencia y a la pureza del corazón Esté con ustedes Del Evangelio según San Mateo Los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo Les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños No entrarán en el reino de los cielos Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño Será el más grande en el reino de los cielos El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre Me recibe a mí mismo Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños Porque les aseguro que sus ángeles en el cielo Están constantemente en la presencia de mi Padre Celestial ¿Qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se pierde ¿No deja las noventa y nueve restantes en la montaña Para ir a buscar la que se extravió? Y cuando llega a encontrarla Les aseguro que se alegra más por ella Que por las noventa y nueve que no se extraviaron De la misma manera, el Padre que está en el cielo No quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños Cultivar esa mirada de inocencia Hacerse como niños Los predilectos de Jesús Nos encamina hacia el reino de los cielos Hemos de cambiar O hacernos como los niños Para poder entrar un día En la casa del Padre Celestial Esa conversión es fundamental Es un paso que de la mano de San Alberto Hurtado En este año que se cumple en 70 de su Pascua Un 18 de agosto del año 52 Nos sentimos desafiados Tenemos que hacer algo No podemos permanecer indiferentes Ante tanto sufrimiento humano Esa conversión en la solidaridad Ese corazón de niño Esa inocencia Esa actitud compasiva y cercana de los pequeños Nos impulsa A dar pasos decididos En este mes de la solidaridad Que por la incesión del Padre Hurtado También nosotros, como niños Podamos un día Entrar en el reino de Dios Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte Dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de San Alberto Hurtado Cultivemos también un alma de niño Les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo